Música Si llego de Santa Fe por el puente su fluvial Desde una orilla a la otra voy a entrar por Paraná Viniendo de Buenos Aires subo desde Capital Jumbeando por la 14 voy costeando el Uruguay Y si transito la 12, hierba mate y litoral Encuentro al norte corrientes, territorio nacional Desde el bote un pescador, saca un pacú y un dorado Anguilas, bogas, corvinas, pagres, dientudos y armados Uruguay y Paraná Los ríos que siento míos te abrazan como mi canto Provincia de Entre Ríos, Uruguay y Paraná Los ríos que siento míos te abrazan como mi canto Provincia de Entre Ríos Nombró tus departamentos, Nogoya y el Paraná Colón y San Salvador, Concordia y el Federal Las islas de Libicuy, Gualeguay, Chuy, Uruguay El diamante y la victoria, el tala y el gualeguay Al norte está Feliciano y al oeste halló la paz Federación está al este y en el centro Villa Guay Desde el bote un pescador, saca un pacú y un dorado Anguilas, bogas, corvinas, pagres, dientudos y armados Uruguay y Paraná Los ríos que siento míos te abrazan como mi canto Provincia de Entre Ríos Provincia de Entre Ríos Provincia de Entre Ríos